¡Hola guajiros! Hoy os voy a mostrar cómo hacer el purín de ortiga, muy buen insecticida natural ecológico y también le da nutrientes a las plantas. Lo primero que vamos a hacer es protegernos ya sabemos que la ortiga da picazón urticaria cuando te rosa la piel mejor que no así que yo me protejo doble primero me pongo un guante de látex y luego el guante fuerte que me pongo siempre porque así mejor estar bien protegido lo primero las medidas hay que echar un kilo de ortigas vamos a cortarlas mejor sin la raíz vamos a cortarlas por cada kilo de ortigas 10 litros de agua bueno yo voy a hacer la mezcla en este bidón hay que intentar que sea un bidón de plástico o bueno si es de cristal pero mejor que no sea de hierro porque esto lo vamos a tener aquí unos 15 días con agua y el hierro quieras que no suelta y más si es un bidón ya un poco antiguo bueno lo mejor está así de plástico yo he cogido este tamañito y bueno pues vamos a ello mejor que no tenga la raíz bueno ya os dije antes porque no nos vale y lo que hace es puede podrir la pues el agua que le vamos a echar yo lo corto un poco más pero para que se pueda diluir más rápido hay quien lo echa entero hay que intentar que sean cuanto más frescas mejor las ortigas tienen una bacteria que son fijadoras del nitrógeno y cuidado que me tiras hoy hoy y lo que hacen es que cuando fumigamos con ellas hacen que las plantas sean un poco más fuertes más resistentes a las plagas y que puedan absorber mejor el nitrógeno bueno ya tengo mi cubo aquí más o menos tengo aquí medio bidón de este lleno este terreno bueno si se ven malas hierbas pero todo esto que se ve aquí son ortigas lo que pasa es que no sé qué ha pasado se han quemado un poco así que bueno he cogido las que estaban más tiernas pero esto todo todo se llena de ortigas que bueno a veces tengo que tener cuidado con la bebé que no se meta aquí pero hay quien piensa que que bueno que esto es un castigo que tener así en un terreno tanta ortiga pues no te lo tomes así piensa que es un regalo que te da la naturaleza porque primero es un buen síntoma tener un terreno así donde se dé la ortiga quiere decir que es un sitio es un terreno donde hay mucho nitrógeno porque la ortiga no se daría si no hubiera mucho nitrógeno y además como luego la puedes coger para esto que te estoy enseñando para prepararlo pues tienes un insecticida sin tener que buscarlo sin tener que comprarlo y yo es que doy gracias por tener este pedacito aquí con con ortigas bueno una vez tenemos la ortiga ya cortada me había dejado la tijera vamos a echarle el agua bueno el agua aconsejo que sea agua de lluvia porque no tiene ningún químico ni nada en caso de ser agua del grifo porque trae cloro si podéis dejarla dos días más o menos que evapore lo que es el cloro mejor yo en mi caso nosotros aquí el agua que consumimos es de pozo así que bueno no trae nada bueno ya echada el agua lo que falta es remover yo lo que hago es coger un palo para remover es mejor que algo de hierro bueno lo que os contaba antes yo en mi caso lo he puesto bueno aquí tenemos a noa con los cubos y bueno yo he puesto el cubo aquí en la entrada de una casita que tenemos bueno aquí podéis ver estas son las lombricomposteras y en esta casita es donde cojo el pienso para echar a las gallinas todos los días entonces es un sitio donde vengo todos los días que está retirado de la casa debe ser bueno el consejo que os doy es que esté lejos de casa porque ya llega un momento que tiene un olor un poco fuerte entonces vamos a removerlo si puede ser cada día mejor y si no pues si se os olvida pues cada dos días yo dejo mi palo aquí y lo voy a tapar con una tapa que como veis no es ni siquiera la del bidón pero para que quede no quede hermética cerrada así le puede entrar oxígeno pero mejor que esté un poco tapada por si entra algún bicho por alguna impureza que le puede caer porque bueno en este sitio lo mismo se puede asomar un conejo que un ratón que bueno lo que sea o la niña por ejemplo que le eche alguna piedra algún perro que se acerque mejor tenerlo tapado pero no del todo bueno y así lo dejamos montados 15 días más o menos que es lo que necesitan todas las bacterias para fermentar para soltar todo este jugo que deben soltar todos sus nutrientes y bueno ya os iré mostrando y así ya lleva una semana como ya os dije hay que intentar moverlo cada día los primeros días suele suele salir como una espumita pero ya como ya lleva una semana ya no echa esa espumita y bueno tiene un olor muy fuerte que bueno como ya notaréis estoy yo con la gripe y eso lo agradezco porque no vuelo nada no tengo la nariz un poco así taponada y no vuelo nada así que por lo menos el olor es fuerte de este purín no lo voy a notar porque luego hay que colarlo y es un poco fuerte ese olor pero bueno eso que me ahorro así que nada seguir moviendo y queda una semanita bueno y ya llegó el día esto el olor no lo recomiendo pero el efecto sí esto como ya os venía diciendo hay que moverlo todos los días aquí se puede ver que ya no les queda prácticamente nada de burbuja ya lo que es la planta ha soltado todo en el agua y bueno ahora lo que vamos a hacer es colarla y prepararlo bueno me voy a preparar un embudo para colar para poner el colador y meterlo en la botella aquí hay que pensar en todo esto lo pongo así en la botella y el colador lo pongo aquí vale y bueno a luchar con este olor a ver dónde trae aquí está mirad el color que tienen aquí se puede ver el color que tiene el agua bueno el líquido esto es mejor colarlo porque bueno en nuestro caso lo vamos a echar en en la mochila para fumigar entonces para que no obstruya ninguna manguera ni nada esto ya sabéis muy buen insecticida y muy buen fertilizante esto también vale como fertilizante esto ya a la hora de prepararlo es un litro de este líquido por 10 de agua según como lo veáis porque bueno hay quien lo hace a ojo y si lo ve muy clarito pues un poco menos de agua pero vamos esto queda muy fuerte y si es bueno echarle fertilizantes y bueno el insecticida y todo también es malo pasarse es decir que no penséis que porque que por más fuerte que lo echéis va a ser más bueno para las plantas y como siempre digo aquí nada se tira luego lo que queda pues los rastrojos esto de la planta lo echamos o aquí en la lombricompostera o en el compost este es el color que tiene podéis ver que verde y bueno nada hay que prepararlo aquí en la mochila porque eso lo mejor es según lo sacamos de aquí utilizarlo porque dejarlo y conservarlo va perdiendo las propiedades así que es mejor si para fertilizantes si para insecticida para lo que lo vayáis a utilizar hacerlo cuanto antes y así mantiene todas sus propiedades no quiere decir que bueno que en dos o tres días lo podáis utilizar pero dejarlo una semana quince días pues va perdiendo cada día que pasa va perdiendo las propiedades y ahora viene la parte final fumigar venga que nos vamos al huerto vamos a ver Mirad qué bonitas están las patatas ya, qué grandes. Las patatas, sí. Y bueno guajiros, aquí me quedo fumigando las plantitas. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!